Sigue, 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 sigue. Está como tarde viejo, está mandada que viene. Güey mi llavito que sabes aquí. Eso mismo te vengo a preguntar, pues llave. Si, Gaby me llamó, dijo que quería pasar la mejor noche de su vida. Tú sabes que ves. Estás malo, estás malo. Este pechito, f***, prefiere ella. 15 aquí compa, eh. Son como 15 llamadas. Nada que ver, no me sorprendes. Estás conmigo, viejo, ya lárgate de aquí. Si me viene a dañar el parche. Oye, no me sorprendes, no me sorprendes. Ay, viejo. A la más le gusta el chocolate, ¿qué te pasa? Yo la hago copiar hoy, yo la hago copiar a ella. Vamos a ver qué dice la mamá. Ahí viene mi princesita, princesa. Muy linda. Te agrandas, pelá. A ver, bombón. Hola, chiquita. Ahora sí decías, a cuáles que prefieres. 15, ya no me quedan bien. Tranquilos, ya les voy a explicar, mejor síganme. A ver, corazón. Decídese. Claro. Una vez. ¿Qué mismo que va a decir? Oye, relaj. Si la mamá me llamó fue Jame. Igual tú, oye, pelado. Si la mamá me está llamando Jame. Anda bien. ¿Y qué, mi amor? Ya cálmese. Tienes razón. Los llamé a los dos, porque les tengo una propuesta. Algo que me anda rondando en la cabeza. Y ahora quiero hacer la realidad, porque como veo que se llevan muy bien. Pero... ¿Cómo así? Al lado de este monivote andante, ¿qué vamos a poder hacer? Ah, no, pues habló Brad Pitt. Ya basta, chicos. Ya, por favor. No sé que ese es el que empieza. Yo estoy aquí relajado y viene aquel atón. No puede ser. No puede ser que Gaby me esté haciendo esto. Y lo peor es con dos personas aquí. Ay, ya estoy cansado de todo esto. ¿Qué sucede? ¿Qué estás haciendo? Ah, Belén. No me di cuenta que estabas aquí. No, no estoy bien. ¿Pero qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué es? ¿Qué es muy importante? Lo que pasa es que ya estoy cansado. Estoy cansado que Gaby me haga lo mismo siempre. No sé si me entiendas, Belén. Lo que pasa es que... Gaby me está encantando muchas veces, pero... Tengo miedo. Tengo miedo a decirle. Mira, Pablo. ¿Tú deberías considerarse una persona que realmente te valore? No, no. No, que sí te quiera, de verdad. Porque esa mujer... Lo que hace es todo lo contrario. Lo que ha dicho hasta ahora es sacarte todo el dinero que tienes. Propiedades, carros, etc. Belén, Belén, escúchame. Entiéndeme que yo no la puedo enfrentar. ¿Por qué? Porque todos mis bienes, todo mi dinero, todo lo que yo tengo, hoy por hoy, lo puse a nombre de ella. Y una u otra forma tengo que llevar la fiesta en paz. Así que tengo que hacerme el de oídos sordos y también tengo que hacerme el ciego también. No te preocupes por eso. Yo tengo un plan desde hace muchísimo tiempo y te lo quería decir. Pero casi siempre estás preocupado. Aprovechando el momento... Mira, yo te puedo ayudar. Tengo abogados buenísimos y un plan que estoy segura de que me va a hacer. Escúchame, escúchame. Pero lo único que quiero es que tú seas el cumplido con él. Belén. Es que no sé qué hacer. Lo punto es que Gaby se llegue a enterar de todo esto. Ella no se va a enterar de absolutamente nada. Y cuando ella sepa todo lo que está pasando, pues va a estar en la ruina. Y todo lo que es tuyo va a volver a tu ropera. Todo va a volver a ser tuyo nuevamente. ¿Estás seguro de eso? Ella se va a quedar sin absolutamente nada, ni un centavo. Va a llegar peor de lo que ya estaba. No. ¿Estás seguro de eso? ¿Completamente segura? No, siempre. Solo tienes que estar bien. Ya, pero... ¿Qué condición? Yo sé que todo esto tiene una condición. Límite. Ya te dije. Yo te ayudo, pero tú tienes que ser completo. Yo realmente te quiero para algo bien. En serio. Siempre me has preocupado muchísimo y de verdad te quiero. Bueno, está bien. Escúchame. No perdamos más tiempo. Y vámonos de aquí porque en cualquier rato pueden venir para acá todas sus manos. Así que vámonos. Ya. Tal vez en los dos. Bueno. Mejor les digo de qué se trata. ¿Ustedes han escuchado hablar de ese chocolate llamado no se trata? Claro, pues mi amor. Si con eso fue que la conquisté. Pues tranquilo, pues más separadito, pues ya. Estoy aquí presente. Ya bueno. El punto es que lo bueno de ese chocolate y lo que a mí más me encanta es que puedo combinarlo. Los dos. Los dos. Chocolate. Y leche. Entonces. Como ustedes son. Esas dos combinaciones. Quiero. En una sola. Bueno, mi amor. La pena es que yo no tengo ningún problema. Con tal lo que usted diga, yo hago de todo y decísame junto con esta cuca. ¿Listo? ¿Tienes problemas con eso? Ya que más toca. Bueno. Gracias. Mi amor. ¿Y estos señores? Disculpa la pregunta. Alejandro. Eso no es tu problema. ¿Por qué vienes a interrumpir mis actividades? ¿Qué te pasa? Amor. Solamente vine a buscarte. Es para firmar unas cosas que necesitamos en la empresa, nada más. Y necesitas tu autorización. Como siempre es inoportuno. No creo que tenga que ser tan importante la bendita firma como para que vengas a interrumpir. Mi amor, créeme que es demasiado importante. Ya, ya. No me interesa. Desaparece. Estoy ocupada. Bueno, mi amor. Está bien. Igualmente voy a estar en la oficina. Cualquier cosa que necesites... No quiero que me molestes. Sí. Caballeros. Cualquier cosa que necesiten, me llamo nomás, por favor, ¿ya? Mira, Alejandro. Espero que no me molestes por lo menos en las siguientes dos horas. Como mínimo. Bueno, yo totalmente me retiro. Ya, termino de irte. Oye, Gaby. Habla bien, porque tú no dijiste que iba a ser tu marido aquí. Tranquilo. Que de mi marido me encargo yo. Usted es mejor. Me interesa. Tardé todavía. No, pues ¿qué procede? Vamos. Vamos. Siga. Suba, ahí está la escalerita. Hiciste que firmara. Así es. Ya tengo todo listo. Como estaba un poco ocupada de ella, no se dio cuenta de nada y solamente me firmó. Ni siquiera leyó. Mira. Bueno, perfecto. ¿Ok? Está todo bien. Mira, tú no te preocupes. Que yo así voy a hacer que todo esto sea tuyo nuevamente. ¿Estás segura? Por supuesto que sí. Tú tranquilo. Verás. Entonces, ¿qué hago yo? Te espero por acá. Sí. En un momento nos vemos, ¿ok? Bueno, está bien. La verdad es que fue una excelente idea haberlo juntado a ambos, pero denme en medio tiempo. ¿Cómo que medio tiempo? Usted lo pidió y aquí estamos. Bueno. No, no, no. Esa veía, me asusta, pero me gusta. Tranquila mi amor, tranquila. Créeme que no aguantó la, no me voy a ver estar con otra. Sigue, sigue, sigue Vámonos, mi amor Vaya, pero Una pregunta ¿Estás segura que con esa firma En esos documentos Todo esto va a volver a ser mío? Por ahora sí Pero eso sí Tienes que prometer Que una vez que le salga de Gaby por completo Tú vas a ser contigo Cien por ciento, mi amor Eso no lo dudes Bueno, ahora sí Ay, vienes loco, la Tengo que apagar el incendio que hay en mi hija Gabriela ¿Qué quieres, Belén? Estoy ocupada Es más Estoy doblemente ocupada No sé lo que estés haciendo Baja, por favor Espérame un ratito Ya ¿Qué quieres? Mira, para empezar Tú a partir de ahora Me tienes que hablar con más respeto ¿Qué te pasa? O sea, ¿se te corrió el champú o qué mismo? Escúchame Tú aquí ya no tienes absolutamente nada Todo lo que un día fue de Alejandro Volvió a hacer de ello ¿Sabes por qué? Porque yo ya me encargué de eso Porque estoy cansada de ver lo que Todo Realmente no vale la pena Alguien que no lo valora Mira con Nada de que te vienes a meter Por favor Pero la casa de quién es Píjate la anguila Por favor, cállate Espérame un momento ¿Qué te pasa? ¿De qué hablas? Mira, Gabriela Esto sigue siendo mío Te voy a ser sincero Es verdad lo que dice Belén Ya estoy cansado de ti Estoy cansado de aguantar Tanto Que metes tantos tipos aquí en la casa Con el trabajador Con el jardinero Con todo que se te cruza aquí Oye A ver, Alejandro No es mi culpa Que tú no me sigas en la cama Ay, pues el servir sirve Y muchísimo Pero que contigo Eres muy diferente Lo que pasa es que tú te conformas con Poco y nada Por favor Si realmente supiera Pero bueno Ese no es el punto Aquí ya no tienes nada Tienes 24 horas Para desalojar absolutamente todo De lo contrario Vamos a proceder por los términos legales Esta Y creerse en la de la prisión Pues lárgate Déjame hablar Mira, los papeles que te trajen antes Pero unos papeles que significan Que te retiro todas las cosas que te he dado Mi dinero, mis haciendas y todo Quedas absolutamente en la nada Para que aprendas a respetar Con la persona que estás ¿Ok? Eso será Si yo te lo permito ¿Puedo hacer una incumgnación? Ya lo hiciste Ya lo firmaste Acuérdate los papeles que te trajen antes ¿Puedo alejar que me engañaron? Solamente porque estás ciego No te habías metido con estos dos manes nada más Si de engaño hablamos Mamacitos se pierden Así que lárgate Voy a hacer Lajantes Adiós Es mejor que te vayas, Gabriel Mira, por consideración Te voy a dar 30 minutos más Para que saque todas tus porquerías de ropa Que tienes aquí en mi casa Esto no se va a quedar así, Alejandro Yo también conozco muy buenos abogados Y aunque no tenga dinero Sé cómo convencerlos Y hacer que te quiten absolutamente todo De seguro que esos abogados son uno más de un montón Ese no es tu problema Oye, ¿y cómo así? Entonces que ya no tienes casa Y eso, pero... ¿No se dan cuenta que no? Mejor dígame, ¿cuál de ustedes tiene casa que me pueda quedar unos días? Conmigo es por las La verdad es que yo vivo con mi ñaña Y el marido Y no, no, nada que ver Por mi lado tampoco Porque yo vivo con mi veterano Y la pena que la mamá piensa que yo soy un bebé todavía No se me hace puede, pues, la prensa Ay, no sirven para nada ustedes Y ahí, terminemos lo que empezamos ¿Qué? Voy a terminar nada ¿No te das cuenta que ya esto no es mío? Oye, ¿sabes qué? Pero eso no es ya Ya no nos llama Me digo la prensa Para dejarnos empezados Sí, mejor larguesen Que no sirven para nada Pela, pela, pela Y ahora, ¿qué voy a hacer? Este par de peleas no sirven para nada